Para los humos Y con sol y narro Y esta canción Para todos mis amigos Que algún día estuvieron en la casa del jabonero Oye Tony Ahí estuve Ahí lo trae resbala ¡Con el cielo! ¡Ores que no sé si no va a ver! ¡Arriba, San Juan! ¡Que no sé si no va a ver! ¡En el pueblo! ¡Con el pueblo! Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Todo fue Por culpa de un error No usar Paide en la vida A libertad Desde hoy Canto de mi vida Desde hoy Todo a mi familia Y a mi madre Y nunca se invitó de mí Y así que Y a pesar de todo Siempre estuviste conmigo Quiero celebrar Contigo, mi amor Contigo, mi amor Ay, contigo Quiero celebrar Contigo, mi amor Contigo Tranquilo, muchachos Tranquilo, muchachos Tranquilo ¡Oye, muchachos! ¡Oye, muchachos de cielo! ¡Chale, muchachos de cielo! En el pueblo ¡Chale, muchachos de cielo! ¿Dónde están los carigeros de San Francisco? ¡Iroh, muchachos de cielo! Y por un huichuruco Son Y mar ¡Sí! ¡Y dónde están los carigeros de San Francisco? ¡Óne están los carineros! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Los doce cuchillos! ¡Los perdidos! ¡Los perdidos! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Los Nicanos del Aire! ¿Otra vez? ¡Los Nicanos del Aire! ¡Tónicas! ¡Arriba chicos! ¡Arriba hermanos chicos! ¡V fuss de lady! ¡Así te meto! ¡Qunidad! ¡S block de latín! ¡Hace eso de Nino Mesa! ¡Del Pueblo! ¡Y a mi madre que nunca se olvidó venir! ¡Y a ti, mujer, que a pesar de todo siempre cumpliste conmigo! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Contigo, mi amor, ay, contigo! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Y me voy a celebrar mi libertad! ¡Contigo, mi amor! ¡A la cevichería Celito Luis, de mi amigo Rafaelito Cieno de Guzanaque! ¡Y no te jura! ¡Auble! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Contigo, mi amor, ay, contigo! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Yo quiero celebrar mi libertad! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Contigo, mi amor, ay, contigo! ¡Quiero celebrar mi libertad! ¡Yo quiero celebrar mi libertad! ¡Yo quiero celebrar mi libertad! ¡Y donde está la gana tres estrellas! ¡Y para Miki Sport! ¡Y su compañero Tito Danova! ¡Ahí está! ¡Hale! ¡Estrena! ¡Amixi Internacional! ¡Tres estrellas! ¡Campano! ¡Pero gato! ¡Pelayo! ¡Y para los metálicos y los gatos! ¡Oye, Lino Mesa! ¡Lino Mesa! ¡Y Tony Gas! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Esto es! ¡Boguito Kitaco John! ¡Loki! ¡Gakini Davis! ¡Lino Mesa Jr. ¡Cómo es su cariño! ¡Para el rebelde de la Sierva Paraguayse! ni ha venido, solo para Gallana.